Es un gusto para mí estar con ustedes en un grupo brutal como este. Me da gusto que los chavitos de secundaria que estaban presentes se han ido, porque tenemos que tener una plática para adultos también. Hay que calibrar lo que estamos diciendo cuando los niños están presentes, porque no podemos manejar una versión única. Tenemos que respetar su sensibilidad. Quiero agradecer también a los organizadores del evento, que tuvieron a bien el llamarme, el pensar que lo que les voy a decir ahorita puede ser importante. Y aunque fue un poco apresurado, porque me avisaron hace 72 horas de este evento, tengo bien planeado lo que les quiero decir. La invitación, debo de decir también, incluso conociendo la postura que yo mantengo frente a esto, se hizo sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de cortapisas, y yo creo que eso es importante porque le da un carácter democrático y libre a este evento. No les traigo transparencias de PowerPoint el día de hoy. Bueno, en primer lugar, porque bueno, ya con lo que nos dice la doctora Pasantes y con estas calidades, con esta calidad que hemos tenido en las presentaciones, no hay mucho más que redundar. No es que no tenga, porque en 20 años que llevo haciendo política de drogas y atendiendo pacientes con adicciones, he tenido la oportunidad de capacitar médicos, alumnos, enfermeras, custodios en la prisión, policías, usuarios de sustancias y sus familias. Y hay un acervo muy rico con muchas fotografías y con muchas ilustraciones que nos pueden ayudar, pero yo quería hablar cara a cara con ustedes, quería entablar este diálogo. A mí me llama la atención que estamos básicamente de acuerdo en casi todo lo que hemos dicho. En primer lugar, porque parece ser que mis compañeros también opinan que después de los 20 años, 21 años, ya no hay gran problema con el consumo de la marihuana. Lo que hemos oído aquí reiteradamente es que la gente sensible son los jóvenes, las personas menores de edad, y que después de eso no. Y también estamos muy de acuerdo en que no queremos criminalizar. Y por cierto, perdón por darles la espalda aquí, pero creo que es donde estoy mejor. Y lo que no podemos aclarar es que si no queremos criminalizar a los sujetos y no vamos a regular las sustancias, ¿cómo vamos a no criminalizarlos? Entonces tenemos que ser congruentes. Si no queremos criminalizar a los usuarios, tenemos que modificar nuestras regulaciones. También quiero pedir perdón a todas las personas que sufren por problemas de la cannabis y que empezaron a fumar desde hace 10 años, porque aparentemente los que estamos en contra de la guerra contra las drogas y lo que se está haciendo ahorita, también somos responsables de malinformar a las personas y de disminuir la percepción de riesgo. Entonces yo creo que en todo caso lo que estamos haciendo es tratar de informar, estamos tratando de informar verazmente. Y pues bueno, finalmente es importante comentar también con respecto a los jóvenes menores de edad que lo que voy a comentar yo ahorita y lo que se ha venido hablando, siempre que tiene que verse a través de un parámetro que le llamamos la línea roja. Este es un concepto que idearon en España. Y fíjense, cuando hablamos de cannabis, nunca estamos hablando de menores de edad, nunca estamos hablando de mujeres embarazadas, nunca estamos hablando de operarios de maquinaria o de anestesiólogos o de cirujanos que consumen cannabis, ni tampoco de pacientes psiquiátricos con problemas delicados, porque sabemos que son poblaciones muy sensibles. Entonces, habiendo dicho esto, nos estamos concentrando en la población adulta. Bien, hace aproximadamente un mes, firmamos una carta abierta. Fuimos aproximadamente 50 profesionistas, estudiosos, intelectuales, políticos, diputados, que nos referíamos a la CONFEPRIS diciéndoles que este foro es redundante. Ya hemos hecho presentaciones de este tipo. En algún momento parece casi una técnica dilatoria, como para tratar de estar friendo la píldora una y otra y otra vez. Yo quiero decirles que durante la última década, yo he tenido la oportunidad de participar en 6 de las 10 iniciativas de ley que se han propuesto para regular la cannabis. Se quedaron en comisiones o en subcomisiones o en el quintero. Nunca llegaron al suelo de votación. Y en ese sentido, pues bueno, todo lo que se ha dicho, ya se ha dicho. Hoy, quiero comentar que por cada estudio en donde hay evidencias de que la marihuana es muy mala en el manejo, hay uno que dice lo contrario. Por cada estudio en donde dice que la marihuana es muy mala porque genera dependencia en un 80%, hay uno que dice lo contrario. En el primer foro que realizamos en la Cámara de Diputados, el enviado del CONADIC terminó por decir que en la marihuana la evidencia no hace la diferencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Preguntaría uno, nada más dándonos a tole con el dedo. Y por esto, aunque yo soy psiquiatra y aunque me dedico a la cuestión médica, es ineludible que tarde o temprano, cuando hablamos de este tipo de temas, choquemos con la política de drogas, choquemos con la política pública. Es un área de intersección en donde nos tenemos que involucrar los médicos. Cuando yo empecé a hacer este trabajo, mis compañeros psiquiatras pensaban que estaba yo psicótico. Me decían, oye, ¿qué te peleas por los marihuanos? ¿No? Peleate por la pobreza o por la desigualdad. Y me costó mucho trabajo hacerles ver que este asunto es un problema de libertades, es un problema de derechos humanos, es un problema de elección. Yo quiero comentar que, lamentablemente, estamos en una situación de división. Hay una dicotomía. Entonces, mi querida contraparte de siempre, porque sabemos, nos conocemos, siempre es como un circo de tres pistas esto, debatimos frecuentemente, tenemos que caer en esta parte de dicotomía. Ahora, esto es algo raro, es algo extraño en la medicina, porque los médicos, los científicos, sabemos ponernos de acuerdo. Tenemos el método científico, tenemos medicina basada en evidencias que nos ayudan a dirimir usualmente todas estas diferencias. Entonces, ¿qué sucede ahorita? ¿Qué sucede con la marihuana? ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo? Bueno, yo quiero decirles que si nosotros, por ejemplo, hiciéramos un estudio, o yo les preguntara aquí, ¿quién está de acuerdo o quién está en contra de que la cocaína es una droga muy nociva? Entonces, todo el mundo estaría de acuerdo, básicamente no hay divergencia. ¿Pero por qué la sociedad se divide frente a esto? Bueno, pues principalmente porque no tenemos las evidencias suficientes para pelear contra la marihuana, con la hazaña, la violencia y la inflexibilidad que lo hemos hecho al día de hoy, tendríamos que poder llenar todo este auditorio de evidencias. De papel, pues, y no las tenemos. En cambio, si yo les presento aquí evidencias del daño que hace el Valium, o el tabaco, o el Ribotril, o el mezcal con gusano, podemos llenar absolutamente de evidencias irrefutables de lo nocivas que son estas sustancias. En ese sentido, compañeros, la marihuana no es el mensaje. La marihuana es el mensajero. Queremos vivir en una sociedad dogmática, tiránica, dictatorial, o en una sociedad positivista, de razón, de libertades. Esa es la elección. La marihuana es un mensajero, no es el mensaje. Schopenhauer decía que es imposible convencer a una persona que no quiere ser convencida, que se atrinchera, y que dice, bueno, esta es mi postura, porque yo me envuelvo en la bandera y me aviento con ella de ser necesario. Y esta es una manera anticientífica de proceder, porque tenemos que ser abiertos. La mente humana es como un paracaídas, y si no se abre, no sirve de nada. Entonces, pareciera como que un poco la prohibición se ha convertido también en una adicción. Yo le voy a llamar los prohibiodependientes, porque son adictos a la prohibición, pues. ¿Y por qué son adictos? Por muchos factores. Uno de ellos es el dinero. En Estados Unidos, 7% de la población económicamente activa se dedica a luchar contra las drogas. ¿Saben cuánto presupuesto, cuántos millones de dólares hay en eso? El complejo industrial carcelario, en fin. Hay mucho dinero detrás de la guerra contra las drogas. Por otra parte está la cuestión moral. Porque los marihuanos se van a ir al infierno, punto. Porque son pecadores. Porque se salen de la línea hegemónica. Porque están dispuestos a ser diferentes. Tenemos también el miedo, por supuesto, si hay madres o padres aquí en este auditorio. Yo soy padre de una niña de 9 años. Claro que nos da miedo que los niños consuman. Claro que no queremos problemas. Y en ese sentido, actuar con miedo es la peor salida que tenemos para resolver un problema de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Pues bueno, estuve pensando qué era lo que quería comentar con ustedes. Voy a dejar a Dios afuera del asunto porque uno no se mete con quien pone los discos. Pero les voy a hablar de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que yo se los quiero recomendar a los prohibicionistas. Por su adicción a la prohibición, pues. En primer lugar, el paso número uno se llama la derrota. La derrota, pues, porque la guerra contra las drogas que no es una guerra contra las drogas, no es una guerra contra la cannabis ni siquiera. La guerra contra las drogas es una guerra contra las personas que usan drogas. Y ya no necesitamos más guerras. De ningún tipo. Nos ha costado cientos de miles de muertes este país. La guerra contra las drogas, contra la cannabis, ha criminalizado y ha corrompido a todas las instituciones que funcionan en nuestra nación. Ya estuvo bueno. No podemos seguir adelante. Entonces, en ese sentido, a los que hacen la guerra, les pido que le pongan las armas. No que se rindan. No que claudiquen. Pero que negociemos. Tiene que haber una salida a esto. Escuchaba yo ayer en el aeropuerto, en CNN, en español, mientras desayunaba antes de agarrar el avión. Fíjense, si ustedes preguntan afuera de una estación del metro en la ciudad, ¿estás de acuerdo con la legalización de la marihuana médica o la legalización de la lúdica? 85% dicen que no están de acuerdo, perdón, 75% en la Ciudad de México dicen que no están de acuerdo en legalizar la lúdica, pero 75% dicen que sí están a favor de la medicinal. Y ayer estaba el diputado de la usarán en la televisión y en una votación en vivo que se hacía en WWCNN no sé qué, 60% del teleauditorio opinaba que estaba a favor de la legalización. Yo les quiero comentar, aparte, ¿qué más estudios necesitamos? Tenemos la cohorte más grande del mundo y no hay que ser selectivos en la información que les presentamos. Colorado es una cohorte de consumidores. ¿Qué ha pasado en Colorado? Hay menos dependientes a la cannabis que antes, han disminuido los accidentes automotores, hay menos delincuencia alrededor de la compra de las sustancias. Y aparte, las arcas del Estado se han llenado con 8 mil millones de dólares. Si nosotros pudiéramos agarrar eso y destinarlo al tratamiento de la gente que realmente lo necesita, de los usuarios que buscan tratamiento, otro gallo cantaría. Y a los que no buscan tratamiento hay que dejarlos en paz. Básicamente. A veces me recuerdo un poco al coronel Calafi, ¿no? Que estaba rodeado por todos y estaban a punto de matarlo y el cuate seguía diciendo que no, yo voy a pelear y los voy a ganar. El día de hoy, yo les quiero hacer ver que esto ha sobrepasado el debate. Ya no estamos el día de hoy discutiendo si se va o no se va a legalizar. La sociedad ha emitido un dictamen. Aquí nos acompaña Raúl Elizalde, el papá de Grace Elizalde, la niña que recibió CBD para controlar su síndrome de Lennox-Gastaut. Tuve la oportunidad de participar en este proceso. Y aquí está la mejor opción, para ver realmente cómo este tipo de cosas no son fantasías y cómo no son cosas que se nos ocurren de un momento para el otro. El cuarto paso de Alcohólicos Anónimos que dijimos que vamos a dejar de afuera todos los de Dios es el inventario. El inventario de las cosas que me hicieron a mí. Yo les pregunto a los que, les invito a ustedes a que reflexionen que están metidos en el asunto de las políticas de drogas, ¿de dónde me enteré yo de los conceptos que tengo? ¿Por qué adopto esta postura? ¿Por qué estoy anti o pro la legalización? ¿Qué tanto esta postura que estoy adoptando se da porque quiero conservar mi trabajo? Finalmente, si yo trabajo para una institución pública y digo cosas que no debo, me puede costar la chamba. Entonces, hay muchos motivos por los cuales las personas pueden estar sesgando sus observaciones. El paso número cinco es admitir nuestros defectos. Entonces, yo les quiero decir ¿cómo le van a hacer todas las personas que llevan años diciéndole a las mamás que toda la vida destruida que tienen los hijos y que los enchanclamos y los metimos en un anexo de alcohólicos anónimos donde fueron vejados, violados y privados ilegalmente de su libertad por fumar marihuana? ¿Cómo les hacemos a esas familias saber que siempre no? El día de hoy hay una postura de apertura por parte del Conarí y de otras instituciones diciendo bueno, a lo mejor la marihuana tiene algunos usos legales que por cierto debo decir el nombre de este congreso está pésimamente diseñado porque si yo digo el Foro Nacional de la Marihuana de los marihuanos ya suena diferente, ¿no? La planta se llama Cannabis, jóvenes y debería de ser el foro por la legalización de la cannabis activa que ha sido una planta sagrada y utilizado médicamente a través de 7 mil años. La indica es un uso industrial. Bueno, también aquí ya hay un espontáneo que nos apoya. Yo les quiero ¿cómo le vamos a hacer para decirle a todas estas personas que mientras ustedes y yo estamos en un hotel tan bonito en esta paradisiaca playa los miles de mexicanos que están en la cárcel por haber sido sorprendidos con 6 gramos de marihuana por un crimen donde no hay víctimas, donde no hay violencia, donde no hay terceros afectados, donde el único crimen que cometieron estas personas es utilizar el embriagante que ellos escogieron y no el que el gobierno les dice que pueden consumir. Esa es la única falta que han cometido. El paso 8 y el 9 ya para terminar son la reparación del daño. Pues bueno, yo creo que de alguna manera tiene que haber alguna reparación del daño. De alguna manera tenemos que poder resarcir muchos de los desastres que hemos generado con la prohibición de la marihuana porque si bien es cierto que la marihuana no es inocua y sí genera algunos daños a la salud, ninguno es comparable con ser involucrado en el sistema ministerial y entrar a la cárcel por fumar marihuana. Ninguno se parece a ese porque esos chavos son violados, son vejados, se quedan sin vida por un crimen absurdo. Doctor, y le ruego concluir. Gracias. Entonces el mensaje que tenemos que decir como el paso 12, porque el paso 12 es difundir este mensaje, tenemos que decirles que aunque aquí presentan 2.4 hay un montón de estudios que dicen que .7 de las personas que proban marihuana se vuelven dependientes, que tenemos que dividir los mercados. Nadie ha hablado nunca de que los jóvenes consuman marihuana, estamos hablando de adultos, igual que conocemos con el alcohol. Si dividimos las poblaciones podemos enfocarnos en prevenir el consumo de drogas en los jóvenes y adolescentes y dejar a los adultos en paz, que ejercen su propia libertad. Doctor, le agradezco mucho su presentación. Gracias. Confío el tiempo. ¡Bravo!